Muchas gracias, César Raquel Mejía, compañero de control principal de Como Habla Televisión Digital. En este momento, como ustedes pueden observar, estamos ubicados en el terminal de la Cerro Grande. Aquí la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas y la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano están haciendo operaciones. Mario, ¿a qué se debe esta operación acá en estos sectores? Un gusto poder saludarle, Nelson, también a los amigos televidentes, a los compañeros en el estudio central. Esta mañana, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano y también elementos de la Policía Militar del Orden Público están realizando algunos operativos prácticamente preventivos y de orientación en la terminal de autobuses de la colonia Cerro Grande. Se está haciendo un cruce de información, tanto con los conductores, cobradores y despachadores, quienes de forma voluntaria han participado en esta operación, está orientada a la prevención y por supuesto a explicarles a ellos qué deben hacer al momento de que se vean intimidados o amenazados por cualquier tipo de delito que se desprende de maras y pandillas. Esta operación ha iniciado desde las seis de la mañana, también se está desarrollando otra operación de forma simultánea en la colonia San Miguel y hasta el momento se nos ha reportado que tanto los conductores, despachadores y también algunos cobradores de estas unidades pues se encuentran en total anuencia con las autoridades, se está haciendo el cruce de información respectiva, se están consiguiendo datos más puntuales y esto Nelson, sin duda alguna, que fortalece la operatividad que se viene desarrollando desde estos cuerpos de seguridad que están pues empeñados, comprometidos a mejorar la situación de seguridad de la cual pues se da en el sector transporte. Lo que se busca es que tanto los operarios como la misma población que utiliza el transporte público en el país tengan mejores condiciones de seguridad y también, por supuesto, tener mejores elementos con los cuales se pretende seguir combatiendo el delito de extorsión del cual vienen siendo víctimas. Recordemos que los operarios del sector transporte es el rubro más golpeado. Mario, aprovecho para preguntarle, ¿qué informes tienen ustedes sobre esta situación que están viviendo en este momento los operarios o los operadores de la ruta Tilbarque-La Sosa? ¿Ya hubo alguna denuncia a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas? ¿Qué informes han tenido ustedes en las últimas horas porque es otra ruta que está en este momento paralizada? Con el reporte que se dio a conocer a través del medio de comunicación por su persona en horas tempranas de este día acerca de la suspensión de las labores por parte de los empleados del sector transporte de la terminal de autobuses de la ruta de Tilbarque, pues ya se han designado algunas unidades tanto de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano ya se tienen algunos acercamientos del por qué, las razones por las cuales ellos han suspendido sus labores de este día. No hay una denuncia oficial, hasta el momento ya se hizo prácticamente la verificación en el sistema si existía alguna denuncia relacionada con la suspensión de labores no hay denuncia por parte de los operarios del sector transporte de esta ruta sin embargo, pues de oficios se está designando estas unidades para que aborden el tema sobre la paralización de las labores de estas personas. Es importante en eso, y aprovecho nuevamente este medio de comunicación la línea 143 y el 911 permanecen activas para recepcionar cualquier tipo de denuncia. Muchísimas gracias. Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en esta acción que se realiza aquí en el punto de buses de la Cerro Grande la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano y la Policía Militar del Orden Público ya tendremos resultados de esta operación que se realiza aquí en este sector de Comayagüela junto a José José Guerra, retorno con ustedes al control principal. Gracias Nelson Sorto y rápidamente...